Música Tenía tres grandes sueños, uno era ser pintor, la otra era ser científico, y la otra ser cosmonauta, y la que me llegó fue pintor, ¿no? Música Me recuerdo que un día salí a buscar a mi hermano, para ir a robar naranja, y estaban todos pintando allí en el parque, y yo no le dije nada a mi hermano, ni a Dunay, me puse a pintar yo también, y cada cinco o diez minutos iba ahí, pedían una cartulina, y otra, y otra, y el profesor que estaba allí se dijo, este se está llevando las cartulinas, y cuando fui a ver yo tenía una cantidad de, todas las que había pedido las tenía pintadas, y ahí empezó todo, por un supuesto robo que nunca se hizo. Música Música Mi obra aparentemente tiene, es muy, aparentemente es bonita, aparentemente tiene colores muy vivos y bonitos, pero detrás de ella hay mucho dolor, hay mucho sacrificio. Cuando recorría la exposición Paisaje a los 37 años, yo miraba y decía, qué cantidad de colores, pero cuando trataba de ver sin color, había mucho dolor. Música Cuando vemos unos tulipanes de colores, dices, qué bonito y qué cosa tiene que ver, es tanta belleza detrás, pero cuando descubres, cuando te pones a pensar, dentro de esa obra hay mucho dolor dentro de mí, porque está la técnica de metal inflado, y a mí me falta un pulmón, es un complemento de lo que me falta, y cómo yo termino la obra. Donde hay aire, a mí me está faltando físicamente. Música A raíz de la pieza esta de los elefantes, mi vida cambió, y cambió la visión del mundo del arte, con respecto a mi obra, y se incorporó el pueblo. Y ahí descubrí que en el arte es más difícil crear una sonrisa, un estado de ánimo feliz, que es una manipulación. Música En la exposición esta de Paisaje a los 37, está el ovejo y el caballo, con un alto contenido político. La pieza se llama Dis-Curso, y es una conversación entre el poder y el pueblo, y hay una cerca a la cual tú no puedes acceder a lo que están conversando ellos. Música En esa misma exposición hay dos grandes piezas, una se llama Cuerpo del Artista, que viene siendo la reproducción de mi cara en bronce, la copia de mis manos en plata, y la sonrisa, la dentadura en oro. Y después está la pieza de la defensa del pueblo, que son alrededor de 70 o 60 cuadros, y de abajo hay un gran fusil, y es que el fusil va protegiendo al pueblo. Música Para mí, Cuba es como el agua del peso. Mi obra carecería de muchos sentidos fuera de este contexto. Yo salgo de Cuba y lo más que puedo estar son 15 días fuera de Cuba. Al 16 o al 18 estoy llorando, o cambiando el boleto para regresar. Música Música